Hola, bienvenidos a Brisa en el Jardín. Hoy les voy a presentar unos arreglitos en estas tinitas. Son unas tinitas de juguete que eran de mis hijas. Y pues para no tirarlas, ellas no las quieren tirar porque les traen recuerdos de que les regalaron sus abuelitas. Entonces las quieren conservar y pues me dijeron que les pusieron unas suculentas. Así que vamos a hacer unos arreglitos a ver cómo nos quedan. Vamos a empezar con esta que es la más grandecita. Anímense a hacer arreglitos con cosas recicladas. A mí me gusta mucho el reciclaje porque uno no daña tanto el medio ambiente y te sirven las cosas. A veces uno compra macetas y a veces tienes cosas en la casa que te pueden servir como macetas. Entonces nomás se trata de buscarle. Y pues como en este caso que son recuerdos de mis hijas, pues es bonito conservarlos. A ver si no me queda muy largo el video. Voy a tratar de no hacerlo muy largo. Estas me gusta mucho ponérselas porque cuando crecen tienden a colgar y se ven más bonitos. Todos los arreglos. Como que resalta más con lo blanco. Todos los arreglos. Todos los arreglos. Ahora, aquí hay la necesidad que te sirven. Vamos a lo har haciendo. Gracias. Espero que se pueda apreciar. Casi siempre le relleno los espacios con hojas para que no se vea la tierra. Y pues porque las mismas hojitas, la mayoría de las hojas ponen su retoño nuevo. Porque siento que la piedrita no las deja que echen sus hijitos. La piedrita solo se la pongo como para decoración cuando sé que no quiero que se expanda mucho el arreglo. Así lo voy a dejar porque no lo quiero como les digo muy apretado. Quiero que se desarrolle por sí solo y que tengan espacio para poner sus hijitos. Ahorita se los muestro al final. Ahora vamos a continuar con la chiquita. Espero que no se me aburran mucho. Voy a tratar de no hacerlo muy largo. Lo que pasa que a veces uno cambia de opinión y va cambiando las cosas de donde las pone y eso alarga el video. No me gusta hacer los videos largos. Siempre trato de hacerlos chiquitos. Pero a veces es difícil. Estoy echando un mosco. Cómo me ha picado. Tengo una vecina que tiene en la alberca como que no le da uso. Y la tiene muy fea. Y hoy cómo hay de moscos. Ni modo. Y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer. Este quedó más apretadito. Pero son puros esquejes chiquitos. Y esto es lo que tienen que crecen bastante rápido. Me voy a poner uno de los que cuelgan para que se vea bonita la tímita. Siempre los trato de meter entre la tierra porque como enraizan ya después empiezan a colgar cuando se adhieren bien a la tierra. Ahorita están un poquito tristes porque los corté hace como dos días los esquejes. Y ya les hace falta el agua. Como ya sanaron ya los puedo regar. ¿Qué les parece el resultado final? Vean esta es la tina grande. Vean. A mí me gustó mucho. Y como les digo es algo que pues si ya no tienes niños la mayoría de la gente tira los juguetes. Entonces yo no lo hago. Cuando tengo juguetes yo los dono. Que no les puedo dar otro uso. Pero en este caso ellas quisieron que les pusiera una plantita y pues aquí las guarden. Miren que bonita está la tímita. Es la primera. Y aquí está la segunda. Está más chiquita. Nada más que esa sí quedó más compacta. Porque son... Muchas de estas no se desarrollan mucho. Por ejemplo esta de aquí. Esta no crece mucho. Esta tampoco. Entonces son flores que yo sé que no se desarrollan mucho. Ni esta. Entonces ahí van a estar bien. Solamente cuando sé que echan muchos hijitos que son de rápido crecimiento. No las pongo tan apretadas. Pero vean que hermoso quedó. Me encantó. ¿Cuál de los dos les gusta más? ¿Cuál de los dos les gusta más? Déjenme en los comentarios cuál fue su favorito. Y si les gustó, claro. A mí los dos me gustaron mucho. La verdad que me es difícil decidirme por uno de los dos. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Dar like. Es muy importante. Comenten. Yo los veo en otro video. Que pasen un excelente día. Adiós. Gracias. Gracias.